Hoy recojo mi maleta y me despido Dejaré aparcados todos mis sentidos Necesito descansar de tanto ruido Y llenar mi corazón de verde olivo Pasear de Mérida a Torrejoncillo Con mi bici de Villuercas a Montijo Tarareo esa canción tan despacito Que me alegre el cuerpo y el corazoncito Mi tierra, mi voz, mi sitio El rincón no me guardo con llave el amor y el cariño Mi tierra azul y limpio Por el mundo llevo mi bandera de Extremadura Dejaré un malurismo Mi tostada de jamón de pata negra Badajoz y su alcazaba la más bella Tierra de conquistadores y buen vino Que haceré tesoro que yo he conocido Las mujeres más bonitas del planeta Desfilan por Guadalupe tan coquetas Mi cerezo en flor, mi cerezo en flor Mi Extremadura Mi tierra, mi voz, mi sitio El rincón no me guardo con llave el amor y el cariño Siempre estás en flor, mi tierra azul y limpio Por el mundo llevo mi bandera de Extremadura Por el mundo llevo mi bandera de Extremadura Por el mundo llevo mi bandera de Extremadura Y abajo en laадito de trajectory Quartada del Damas Quartada del pressure Sonido Carapada del Tiando